Jóvenes, buenos días, ¿cómo están todos? Les habla el profesor Miguel Faustino y es un gusto volver a reencontrarnos el día de hoy para poder desarrollar nuestra quinta clase de geografía y cívica. Bueno chicos, sin más preámbulos, vamos a presentar el PPT del día de hoy para empezar la clase, ya que tenemos un tema muy extenso sobre todo en geografía. ¿Sí chicos? Bueno, empecemos jóvenes. Chicos, ya mientras va cargando el PPT de geografía vamos a recordar un poco lo que hemos hecho en las dos clases anteriores ya que tiene relación al tema de hoy. Como recordarán chicos, nosotros hemos estado desarrollando lo que es la geodinámica, ¿verdad? La geodinámica lo vivimos en interna y externa. Si recordamos la geodinámica interna, tenemos como consecuencia la creación de un nuevo relieve. ¿Sí? Y si hablamos de la geodinámica externa, tenemos como consecuencia la modificación de los relieves producidos por la geodinámica interna a otros distintos. O también la geodinámica externa lo que hace es modelar la superficie terrestre, ¿sí? Aplanando a esta. ¿Está claro? Ahora, nosotros sabemos que en la superficie terrestre no todo es plano, ¿verdad? Si nosotros sacamos todo lo que el hombre ha construido, la superficie terrestre no sería plana, sino que tiene formas, tiene elevaciones, presenta hundimientos, ¿verdad? Ahora, estas formas que se presentan en la superficie terrestre se le va a llamar geomorfología, ¿sí? Geomorfología, la forma que presenta la Tierra en su superficie terrestre, ¿ya? Ahora, esta geomorfología no va a ser distinta en toda la superficie terrestre y eso es debido a los diferentes relieves que vamos a tener producto de las fuerzas endógenas y fuerzas exógenas. ¿Está claro? Chicos, ¿hasta ahí? Bueno, nosotros hemos estado hablando ya sobre estas fuerzas endógenas y exógenas y lo que corresponde al día de hoy es hablar de aquellos relieves, ¿no? Que son producidos por estos movimientos que se dan en la Tierra, ¿sí? Estos relieves, claro que son diversos, son muchos, pero nos vamos a enfocar en los principales relieves, ¿no? Que nosotros tenemos en el territorio peruano, en la costa, sierra, selva y el relieve submarino, porque debajo del mar, del agua, también hay superficie terrestre y esta superficie terrestre también presenta formas particulares, propias, por lo cual vamos a hablar, en este caso, del relieve submarino, ¿sí? Del territorio peruano. No te olvides que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio, aparte del continente o de la masa continental, del territorio continental, nosotros también dentro de nuestro territorio tenemos territorio marítimo. Tenemos nosotros territorio marítimo y debajo de esa agua, de ese mar, tenemos superficie terrestre que presenta formas particulares. Por eso que vamos a hablar también de los relieves submarinos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los relieves costa, sierra, selva y submarinos. Son relieves formados por la geodinámica interna y externa. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, jóvenes. Empecemos, ¿sí? Hablar de el relieve submarino, ¿sí? Bueno, acá como pueden ver en este PPT, ¿sí? Cuando hablamos de realidad de Perú, estamos hablando de la morfología. Es claro que yo les dije, ¿no? La palabra más adecuada es la geomorfología, ¿no? En este caso vamos a hablar de la geomorfología del territorio peruano, ¿ya? Ahora, les dije que íbamos a empezar a hablar de los relieves o de la geomorfología submarina, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas realidades que nosotros vamos a tener aquí? Bueno, tenemos zócalo continental, talud continental, fosa marina y dorsal de Nazca. Ya, miren, jóvenes. Entonces, de aquí, en la imagen, observen, estoy haciendo una, estoy haciendo aquí, a ver un momento, una línea de color negro, ¿sí? Ya, el agua del mar, las olas y el agua del mar llegan hasta aquí, hasta esa línea, ¿sí? Hasta ahí llega. Ahora, a partir de este término de las aguas, ¿sí? Del mar, empieza la parte continental. Tal, hacia adentro, vendría a ser justamente lo que serían los relieves de la costa, ¿sí? Lo del negro es el litoral, ¿sí? A partir de lo del negro, hacia adentro, son relieves costeros. Luego siguen los relieves andinos y los relieves amazónicos. Para el otro lado, de la línea negra, del litoral, la línea negra es el litoral. Para el otro lado, a partir del inicio del agua, mar adentro, sería relieves submarinos. ¿Está claro? Ahora, dentro de este relieves submarino, tenemos, por aquí, al zócalo continental. Aquí está, y ese es su nombre. Ahí está su nombre, zócalo continental, ¿ya? Y ahí lo he señalado, como una especie de corchete, ¿ya? Ahora, este zócalo continental tiene hasta 200 metros de profundidad aproximadamente. Como te das cuenta, tiene poca pendiente. ¿Cómo es eso? Miren aquí, o sea, la bajadita que presenta este es leve. Acá está. Con otro coloco que no se ve bien, ¿no? Ahí está, con este. La bajadita que presenta este suelo es leve. Por eso dicen que tiene poca pendiente. Una característica del zócalo continental, o también llamado plataforma continental. ¿Qué más tenemos aquí? En el zócalo. Aquí tenemos abundante fitoplacton. ¿Sí? Tenemos también soplacton, algas. Aquí en todo el zócalo. Y esto, fitoplacton, soplacton y algas, sirve de alimento de los peces. Por lo tanto, si en el zócalo continental tenemos bastante fitoplacton, soplacton y algas que sirve de alimento para los peces, es evidente que los peces se van a ubicar. Van a venir hasta aquí y aquí se van a ubicar. En esta zona de acá. Ahí están los pecesitos. Listo. Ahí se van a ubicar los peces. Porque de ahí van a poder obtener sus alimentos. Además, no tan solo se alimentan en el zócalo, sino que también se reproducen. Ponen sus huevitos. Ponen sus huevitos también, por aquí. ¿Es claro? ¿Qué más tenemos aquí, profesor? Aquí, en toda esta zona que estoy marcando, ¿sí? Encontramos hidrocarburos. ¿Sí? Tenemos aquí a petróleo. ¿Sí? Tenemos petróleo, jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Más adelante vamos a hablar sobre las características de nuestro mar peruano. ¿Sí? Y ahí vamos a explicar algo que te lo voy a dar como, digamos, una especie de introducción, ¿ya? Pero lo vamos a explicar más adelante, las características del mar peruano. Tú sabes que cuando vas ahora a Shido, en verano, a la playa, a Barranco, Chorrillos, ¿no? O, profe, yo me voy a Pucuzana, Napio. Ya, te vas a Pucuzana, Napio. Todas las playas de la costa centro y sur, todas esas aguas, todo ese mar, tiene un color verde oscuro. Pero, profe, está sucio, güey. Ya, lo que pasa es que ese color verde oscuro es producto del fitoplacton, que encontramos aquí en abundancia, gracias al agua fría. Profe, yo me fui a Máncora, tuve un mes piura, y me fui a las playas que están por allá. Y, bueno, llegué a las playas de Máncora, y, bueno, profe, no, el agua es distinto, ¿no? Un poco celeste, plomiso, así. No es tan oscura como las aguas de las playas del centro o sur del Perú. Claro, lo que pasa es que ahí no abunda mucho fitoplacton debido a las aguas cálidas. ¿Ya, chicos? Es por ello la diferencia de colores en el agua. Pero eso vamos a explicarlo más adelante. Ahora, luego del zócalo, tenemos aquí el talud. Ya, tenemos acá el talud. ¿Y qué es el talud? En primer lugar, el talud, como puedes observar aquí, tiene fuerte pendiente, o sea, una caída muy empinada, a diferencia de zócalo. El talud tiene una caída muy empinada, a diferencia del zócalo. ¿Ya? Entonces, esas olas del mar arrastran hacia adentro sedimentos que pueden llegar hasta aquí, hasta el talud. Y depositarse en estas zonas, haciendo que aquí, en la zona del talud, haya turbidez en el agua, aproximadamente de un 60%. Hay turbidez y, bueno, pues, no hay la abundancia de fitoplacton ni algas como si lo hay en el zócalo. Por lo tanto, no hay mucha concentración de peces aquí en el talud. Pero, presenta una fuerte pendiente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí, esto y acá. ¿Cómo se llama? Fosa marina. La fosa marina. Profe, ¿qué cosa es la fosa marina? Bueno, mire. ¿Recuerdas tú? Mira esto. Placa de Nazca viene en ese sentido. Placa suamericana viene en este otro sentido. Profe, choque de placas, por supuesto. La fosa vendría a ser las zonas más profundas del planeta. Y estas zonas más profundas que encontramos en el planeta se ubican en los choques de placas. Placas oceánicas con una continental. Justamente en ese choque de placas, ahí encontramos las zonas más profundas del planeta. ¿Sí? El cual no se sabe mucho de lo que hay ahí. O de las características de ese lugar. Profe, ¿cómo es que no se sabe mucho? Sí, jóvenes. No se sabe mucho. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente. ¿Sí? Miren. Aquí. Se da el choque de placas. A partir de acá está el contacto. Pero entre esta placa y la otra hay un espacio. Especie de hueco. ¿Sí? Que se forma ahí en el choque, en el contacto de las placas. Ahí no se sabe qué hay. Es más. No tan solo ahí, ¿ah? En el fondo marino. Se desconoce poco de lo que hay ahí. Ese es el fondo oceánico. Se conoce más características de otros planetas que de nuestro propio océano. De nuestro propio fondo marino. O sea, se conocen más características de otros planetas que la de nuestros propios fondos marinos. ¿Sí? Profe, este... Falta la dorsal de Nazca. Ah, ya. La dorsal de Nazca está aquí, miren. Esta placa de Nazca nace por acá, ¿no? Aproximadamente por aquí nace. Así como nace la placa de Nazca, ¿cuál es la otra? Nace también la placa del Pacífico. En esos sentidos, miren, así. Ya. Lo estoy haciendo así, jóvenes, acostado para completar la imagen, ¿no? Aquí, este... Nacen, o sea, se dividen. Esto se llama zona de divergencia, ¿verdad? En el otro lado se llama zona de convergencia. El choque de placa, zona de convergencia. División de placa, zona de divergencia. Aquí en la zona de divergencia, en la parte de la superficie terrestre, producto de este magma que quiere salir a través de fisuras, a llegar a la superficie terrestre, pero del fondo marino, se forma una especie de cordillera. Cordilleras que se le llama dorsales, ¿sí? Acá podemos encontrar también volcanes oceánicos. Esta cordillera irá creciendo. Y en algún momento pasará el nivel del mar y formará islas, ¿sí? Pero será en millones de años. ¿Ya, chicos? Ya, esos son los dorsales. Listo. ¿Hasta ahí? ¿Está todo claro? Sí, ¿verdad? Ya, listo. Traten de estar concentrados, jóvenes, por favor, el día de hoy, al 100%. Concentren todo su kit. Saya 4, por favor, porque necesito avanzar, ya que hay bastante contenido en geografía, ¿sí? Pasamos ahora a hablar del relieve de la costa. Bueno, chicos, miren, en la costa peruana tenemos relieves que se van a dividir en dos. Por un lado tenemos relieves del litoral, ¿sí? Y por otro lado tenemos el relieve de la llanura, ¿sí? Llanura costera. Primero vamos a hablar del relieve del litoral. Y tú ya sabes qué cosa es el litoral, ¿no? ¿Qué cosa es, profe? Esto, pues, mira, aquí en esta imagen te dije, donde termina las aguas del mar y empieza la parte continental, ya, todo eso es el litoral. Justamente lo he hecho con una raya negrita, el litoral aquí, mira, este es el litoral, esta raya negrita. ¿Está claro? Ya, pero tú sabes que esta raya negrita, este litoral, no es recto, pues, en todo el Perú, ¿no? No es recto, no es recto, sino que presenta formas. Miren, acá tenemos este litoral, observa, ¿te das cuenta? Profesor, ¿qué es? Este es, este, las costas de Ica, acá está, mira, ¿te das cuenta? Tiene entradas salientes. Dice, no, no es recto el litoral, jóvenes, ¿te das cuenta? No es recto. ¿Ya? Y justamente, al no ser recto y al presentar formas como estas entradas y estas salientes, a eso se le llama relieves del litoral. ¿Y cuál sería el relieve, profesor? Justamente las entradas de agua hacia el continente o las salientes de masa continental hacia el mar. Eso tendrían a ser relieves. Por ejemplo, tenemos Bahía, Península, Puntas. Bueno, vamos a aumentar de repente. Profesor, yo he escuchado del Golfo. Ya, el Golfo no hay acá en Perú, ya, pero te lo voy a mencionar, ya. Ya, el Golfo. Golfo. No hay en Perú. Pero te lo voy a mencionar. ¿Está claro? Ya, mire. ¿Está claro? ¿Qué es lo que sucede? Aquí, tanto las bahías como los golfos son grandes masas de agua, grandes masas de agua que entran al continente. Sí, la diferencia es que, en el caso del Golfo, son masas de agua que entran al continente y que están rodeados de, digamos, de territorio. ¿Sí? En cambio, las bahías son pequeñas entrantes de agua, ¿ya? De repente, sería mejor mostrarles, a ver, a través de una imagen. Vamos a hacer una, ¿ya? De manera rápida. Ya. Esto de aquí, es el mar. Y ya digamos que esto de aquí es la parte continental. Todo esto es continente, ¿sí? Sí. Y ya. Esto es lo que está de color, este, medio marroncito, vendría a ser el litoral, pues. Y justamente no está recto. Como puedes ver, producto de las masas de aguas hay entradas, o de la parte continental hay zonas que están salidas, casi rodeadas de agua, ¿sí? De manera rápida, sencilla y concreta. Miren. Vamos a poner números. Bahía número uno. Golfo número dos. Península número tres. Punta número cuatro. ¿Qué son las bahías y golfos? Son similares. La diferencia es la cantidad de agua. Los golfos son grandes masas de agua que entran al continente, ¿sí? Como puedes ver aquí. Gran masa de agua que está entrando, mira, acá al continente. Y que prácticamente está rodeada de esta, ¿sí? Como, por ejemplo, el Golfo de Guayaquil, el Golfo de México. ¿Te das cuenta? Son grandes masas de agua, rodeadas de continente. Ahora, la diferencia con la bahía es que las bahías son entradas, así. Es una bahía. Entradas de agua al continente. No son bahías. ¿Te das cuenta? O sea, la diferencia, profes, es la cantidad de agua, sí, que entra al continente. Entonces, en el Golfo son grandes masas de agua, rodeadas prácticamente de territorio. Y en el caso de las bahías son entrantes de agua hacia el continente. Ahora, en el caso de las penínsulas y las puntas también son similares. Pero en este, en estos dos, no son masas de agua, sino es continente. En el caso de la península, todos escuchan la península ibérica, la península de los Balcanes. Son continente, territorio, que entran hacia el mar. Mira, acá está el mar. Todo esto es el mar. Pero mira, mira acá, debería estar acá. Y mira todo esto que ha entrado. ¿Te das cuenta? Toda esa parte continental que ha entrado. ¿Cómo se llama eso? Ya pues, te dije, eso se llama península. Y las puntas son pequeñas entrantes del continente hacia el mar. En forma de punta, por eso su nombre. Cuatro. Acá está, como la punta del Callao. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Listo. Profe, ¿y qué son las playas? Bueno, las playas te lo había mencionado, pero te lo vuelvo a decir, ¿no? Las playas son depósitos de material, que puede ser arena o rocas, que vamos a encontrarlo en el litoral. Profe, ¿en la línea? Claro, en ambos lados. Tanto al inicio del continente y al inicio de las aguas del mar. Tú vas a la playa y te encuentras arena. En algunos casos, rocas. Ambos son playas. Ambos son depósitos de esos materiales. Solo que en el caso de, por ejemplo, de la arena, ¿no? En esa zona del litoral, en la parte del continente, hay arena. Y si vas entrando hacia el mar, hacia el agua, también hay arena abajo. ¿Te das cuenta? Todo eso está depositado de arena. Y a eso se llama playa, todo ese depósito. Si fuese rocas, también. Se llama playa. ¿Ya, chicos? Profe, ahí hay uno que se llama esteros. En el caso de los esteros, estos son formaciones que se dan en la desembocadora de algunos ríos. Pero, claro, características particulares. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la costa norte el río Tumbes. Este río Tumbes tiene características distintas a diferencia de los demás ríos de la costa. Es un río navegable, ¿no? Este río Tumbes vierte su caudal al mar peruano en la costa norte, en las aguas cálidas. ¿Qué es lo que sucede? Al botar las aguas, sus aguas, este río Tumbes choca también con las aguas que el mar de aguas cálidas también, digamos, empuja hacia la parte continental. Choca las aguas en direcciones distintas, ¿sí? Y al costado de toda esa desembocadora se forma una especie de, digamos, de desborde del agua del río. El agua se desborda en todo esa desembocadora del río Tumbes, ¿sí? Se desborda y se comienza a inundar, ¿no? Y justamente toda esa inundación presenta una geografía en particular llamada esteros, ¿sí? Son aguas cálidas, saladas, con aguas dulces que chocan. Y estas aguas dulces se expanden en toda la desembocadura, ¿no? En un ambiente tropical hay bastante agua inundada, ¿sí? Y dentro de estos esteros podemos encontrar los manglares, los manglares de Tumbes también, que son árboles muy particulares, ¿sí? Pero en el caso de los esteros vendría a ser todo este empantanamiento, ¿no? De agua, pues, agua ahí, este, que se ha estancado, pues, se ha desbordado, ¿sí? Esos son los esteros. ¿Ya, chicos? Bueno, eso también se forma aquí en el litoral, por eso también se considera el estero como un relieve del litoral. Ahora, ¿qué más tenemos aquí, jóvenes? También, aparte del relieve del litoral, se dice, tenemos los relieves de la llanura costera. Ya es, la llanura sería esto de aquí, a partir del litoral, cualquiera fuera la forma, hacia adentro, eso es ya costa, costa. Hasta el inicio de las cordilleras. Ya en la parte de las cordilleras, como vemos aquí, eso sería ya sierra. Esto sería costa, todo esto que estoy marcando, ¿sí? Y esta costa es una zona llana, ¿ya? La costa es una zona llana. Hay montañas de poca elevación, llamadas esterovaciones andinas, pero vamos a hablar justamente de estos relieves que encontramos aquí en la llanura costera, ¿sí? En primer lugar, acá tenemos, ¿no? La llanura costera sombreada de color amarillo, ¿sí? Para acá está la sierra, ¿sí? Acá está el mar peruano, ¿sí? Y todo lo de amarillo es la llanura costera. Como puedes ver, la llanura costera no tiene el mismo ancho en todo el sector, en todos sus tres sectores, sino que esta anchura va cambiando, se va modificando. Por ejemplo, la costa tiene su mayor ensanchamiento en la parte norte, ¿sí? En Piura. Mientras que en la parte sur, ¿sí? Tiene la zona más delgada, ¿sí? En cambio, en la costa central, tiene una anchura intermedia aproximadamente de 30 grados, perdón, 30 kilómetros de ancho, ¿sí? Promedio, pues, jóvenes, promedio. Como pueden ver aquí, el ancho no es igual, sino va variando. Pero el mayor ensanchamiento es en el norte y la zona más delgada, la zona más estrecha es al sur, ¿sí? Dentro de toda esta llanura sombreada de color amarillo encontramos varios relieves, como por ejemplo, valles, pampas, estribaciones andinas, tablazos. Vamos a hablar primero de los valles. ¿Qué cosas son los valles? En primer lugar, un valle lo forma un río, ¿sí? Nosotros aquí tenemos 53 ríos que vierden sus aguas al mar de Grau, al mar peruano, ¿sí? Ahora, estos valles que son formados por río, el valle vendría a ser tanto el río como las zonas aledañas, las zonas de los costados, ¿sí? En donde este se va a caracterizar porque se será, digamos, de buen provecho por parte de la población, ¿no? Para el desarrollo de la actividad agrícola. En los valles se desarrolla la actividad agrícola, número uno. Número dos, en los valles se van a asentar las ciudades, la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aprovechar el agua de este río, ¿sí? Ahora, entonces, los valles se caracterizan por ello. Nosotros, por ejemplo, tenemos un valle muy importante. ¿Cuál es ese valle? El valle del río Rima, ¿sí? Ustedes saben que Lima se fundó cerca a Rima justamente para el aprovechamiento de estas aguas. ¿Sí, chicos? Claro que Lima creció tanto y llegó prácticamente hasta el otro río que está tanto al norte como al sur. Al norte del Rima tenemos el río Chillón, al sur tenemos el río Lurín, ¿sí? Y estos ríos forman valles, ¿sí? Y en todo el valle la población está asentada. En el caso de Lima hay mucha concentración poblacional. Ahora, pero como te dije, los valles son aprovechados para la actividad agrícola, para consumo del agua potable. Nosotros consumimos, gran parte de la población lima consume el agua del río Rima, claro que luego de un proceso de tratamiento, ¿sí? Ahora, acá tú puedes ver el valle. Mira, yo lo estoy señalando. Ese río, ¿sí? Está acá el río y las zonas aledañas. Todo esto es parte del valle, ¿sí? Hasta el inicio de los Andes, ¿no? Al inicio de los Andes, las faldas de los Andes. Hasta ahí llega el valle, ¿sí? Ya, hasta el inicio de los Andes. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos aquí, ya, a ver, vamos a colocar acá. A ver, si nosotros tenemos aquí, ya, por acá viene el río. El río viene por aquí, mira. Ya. El valle aquí, ¿cuál sería? Esto, profe, son los Andes, ¿ya? El valle solamente sería el río más las zonas aledañas, las faldas de la cordillera. Esto sería el valle. Nada más. No de aquí a aquí, ¿ah? Todo esto no. Esto es cuenca, ¿ya? Esto es cuenca, ¿ya? El valle solamente es lo que está acá abajo. Colocamos acá valle, ¿ya? Se caracteriza porque realizamos la actividad agrícola a los costados, aprovechamos el agua, la población se va a asentar en los valles, ¿sí? Ahora, el otro serían las pampas, ¿sí? Las pampas. En el caso de las pampas, vendrían a ser grandes extensiones llanas, desérticas, no va a haber población, escasez de agua, pero algo importante que tienen las pampas es un potencial agrícola, suelos muy fértiles. Entonces, gran potencial agrícola. Acá en esta imagen tenemos las pampas. ¿Cuál es la pampa más extensa? Es la de Olmos, ¿sí? La pampa de Olmos vendría a ser la más extensa del territorio peruano, chicos, no te olvides. Profesor, este, y en el caso de las pampas de Olmos, ¿dónde quedan? Esa es que en Lambayeque, chicos, ¿sí? La pampa de Olmos queda en Lambayeque. Ahora, miren la imagen, por favor. Acá podemos ver un gran, una gran extensión territorial, ¿no? Donde no hay nada. Esa es una pampa, que no hay nada, pero son suelos muy fértiles. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado hace obras hidráulicas, canales de irrigación. ¿Para qué? ¿Por qué esos suelos son fértiles? Bueno, son fértiles porque en algún momento por ahí habrá pasado un río, ¿no? En algún momento por acá habrá pasado un río, ¿sí? Solo que a través del tiempo este río se habrá secado, pues desapareció. Pero cuando el río existía ha dejado todos sus sedimentos aquí en estos suelos y esos sedimentos que le dan la fertilidad, productividad al suelo han quedado ahí y bueno, pues los suelos son productivos. El problema es que no se puede realizar la actividad agrícola porque no hay agua. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es traer agua de otras partes. El Estado trae agua, ¿sí? Hace obras de irrigación y a través de estas puede ya realizar la actividad agrícola ya. Si los suelos son fértiles y traes agua, pues ya puedes preparar la tierra para poder cultivar, ¿sí? ¿Y cuáles son las pampas más extensas? Las de Olmos en Lambayeque. ¿Listos? Esas son las pampas, chicos. Ya, aparte de las pampas, ¿qué más tenemos? Tenemos los tablazos. Ya te había explicado a ti que los tablazos vendrían a ser terrazas marinas, ¿no? Acá podemos ver un tablazo. Más o menos sería, vamos a darle una formita, ¿sí? A la imagen. ¿Ya? Ya. Acá está. Esto de aquí, jóvenes, antes estaba debajo del mar. O sea, el agua antes llegaba por acá. O sea, cubría todo esto. ¿Sí? Claro que, obviamente, el agua llegaba por aquí, pero era porque este tablazo estaba más abajo, hundido. Entonces, el agua lo tapaba. El agua llegaba por aquí y cubría todo. Pues, todo cubría. ¿Sí? Pero estos tablazos se formaron producto de movimientos epirogénicos, movimientos verticales. Y con el tiempo, estos tablazos se fueron elevando, elevando cada vez más y más. Y al elevarse, ¿qué es lo que pasa? Cuando se eleva, pues, el agua ya retrocede, pues, ¿no? El agua retrocede, ¿sí? Y porque este tablazo, al elevarse, pasa el nivel del mar y al pasar el nivel del mar, obviamente, el agua se queda atrás, ¿no? El agua estará por acá, no por acá, estará atrás el agua, ¿sí? Esos tablazos son terrazas marinas, ¿sí? Que con el tiempo no han emergido y ahora están así como tú los observas, te das cuenta, ¿ya? Ahora, los tablazos, estos son, se caracterizan por tener dentro de ellos recursos, recursos como petróleo, ¿sí? Gas, hidrocarburos, ¿no? Se explotan en los tablazos estos recursos muy importantes, ¿ya? Profesor, y tablazo más más relevante, ¿cuál podría ser grande, antiguo, de Máncora, ¿sí? Los tablazos de Máncora, que se ubican en Piedra, jóvenes, ¿sí? Luego tenemos las depresiones, ¿qué son las depresiones? Bueno, las depresiones son hundimientos en la superficie terrestre, debido a movimientos geológicos, se da un hundimiento en la superficie terrestre y mayormente estas depresiones suelen estar cerca al litoral. Entonces, estos hundimientos, producto de la cercanía al mar y la filtración de agua, suele el agua, ¿no? Llenar de agua estas zonas hundidas, ¿no? Llena de agua, ¿sí? El agua filtra y lo comienza a cubrir de agua todo este hundimiento. El hundimiento es todo esto, jóvenes, mira, por acá abajo está, ahí está el hundimiento, solamente está cubierto de agua, ¿sí? ¿Qué es la depresión? La depresión solamente es ese hundimiento, ¿ya? Ese hundimiento. Ya cuando se llena de agua, esa depresión puede formar varias cosas, ¿no? Laguna, no sé, pantanos, agúferas, ¿no? dependiendo de qué tipo de agua y las características que ésta tenga, pero la depresión solamente es el hundimiento, la zona hundida, ¿sí? ¿No? Y obviamente cuando se une está por debajo del nivel del mar, pues, ¿no? ¿Qué chicos? Ya cuando aflora el agua puede formar varias cosas, como te dije, ¿no? Lagunas, almúferas, pantanos, salinas, dependiendo, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí, jóvenes? Tenemos las dunas, ¿ya? ¿Qué son las dunas? Yo te dije que eran montículos de arena, ¿sí? Y acá están, pues, acá está, esta es una duna, montículo de arena, mira, acá está la duna, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero también tenemos algunos tipos de dunas, esta es una duna normal y acá tenemos otra duna de tipo barján, llamada con media luna, mira, está así, esto viene así más o menos, viene así, viene acá así, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Viene así, ahí está, eso sería una media luna. ¿Por qué media luna? Acá está la media luna, pues mira, acá lo ves, ahí está la media luna, listo, por eso se llama media luna o duna barján, ¿ya? Las dunas tienen una característica de poder desplazarse de un lugar a otro debido a la erosión eólica, donde la gente es el viento, ¿sí? Ahora, tenemos dunas, ¿sí? Tenemos dunas, en este caso, la duna principal aquí en nuestro territorio peruano sería duna grande o también llamado Cerro Marcha, ¿sí? Esa es la luna más grande que hay en el Perú, ¿ya? Pero fue que se ubica en Ica, pues, se ubica en Ica, en Azca. Pero si hablamos de la duna barján, media luna, esto lo encontramos la más grande en purpur, virú, la libertad, jóvenes, ¿sí? Entonces, es dependiendo, ¿no? Si es una luna o una de tipo barján, una duna normal o de tipo barján. La más grande, si hablamos de duna más grande, es la Cerro Marcha. Si hablamos de la duna de tipo barján, es este purpur, ¿sí? Listo, chicos. Terminamos hablando de las estribaciones andinas, ¿sí? Ya, a ver, ¿qué son las estribaciones andinas? Bueno, no sé si la mayoría vive en Lima, ¿ya? Pero igual, para los que, en primer lugar, para los que viven en Lima, ¿no? ¿Tú has visto todos esos cerros que rodean Lima? El Cerro San Cosme, el Cerro del Pino, Cerro Camote, Vía María, ¿no? La gran parte de Vía María es cerro, ¿no? Los cerros que rodean, este, comas, ya. Esos cerros jóvenes se les llama estribación andina. En otras palabras, estribación andina alias cerro, ¿sí? ¿Qué son las estribaciones andinas? Montañas de poca elevación, ¿sí? Estas montañas son los que posteriormente dan, digamos, paso a la cordillera de los Andes, que está formado por Andes, que son montañas de gran elevación, ¿está claro? Ahora, respecto a las estribaciones andinas jóvenes, tenemos que decir que, bueno, son formaciones rocosas, pero obviamente las rocas no son iguales, son distintas, si uno de ustedes me hicieron una pregunta la semana pasada, profesor, ¿y estas rocas, estos cerros, todos se pueden habitar? Definitivamente no, no todos se pueden habitar, porque hay algunos cerros que tienen rocas muy débiles que es peligroso que el hombre pueda habitar, ¿sí? Entonces, estas estribaciones andinas que tenemos, por ejemplo, uno más conocido, ¿no? El Cerro San Cristóbal, que está en la Rima, está ahí la cruz, ¿verdad? Ahora, profesor, pero yo no soy de Lima, en toda la costa peruana, si vives en la costa, o conoces la costa, en toda la costa peruana hay estribaciones andinas, si vives en Arequipa, por ejemplo, tienes la estribación andina de Atiquipa, ¿sí? Atiquipa, entonces, estas estribaciones andinas son montañas de poca elevación, profe, yo vivo en la sierra, ya tú, ya no observas ahí estribación andina, tú lo que observas son andes, cordilleras, ya son montañas mucho más grandes, en cambio, acá, en la costa, tú al cerro, puedes ver la punta del cerro, ¿no? y ves incluso hasta casas, ¿no? En todo el cerro, ¿no? De repente alguno tiene algún conocido ahí, ¿no? Que habite un cerro, entonces, tú sabes que también las condiciones para vivir ahí, todavía por la falta de desarrollo en nuestro país, es también complicado, porque no es fácil, ¿no? Ahora, tú sabes que en invierno, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, del mar sale, bueno, en invierno hace mucho frío, en el mar sale la neblina, ¿no? Esta neblina, primero lo que cubre o tapa son las partes más altas del cerro, ¿no? En invierno prácticamente no podemos ver en algunos momentos la punta del cerro porque la neblina lo cubre, ¿sí? Hasta los edificios más grandes lo cubre la neblina, imagínate los cerros, ¿no? Pero justamente esta neblina que llega al cerro, ¿no? Esta neblina que viene del occidente, ¿sí? Del occidente, del oeste, ¿no? Esta neblina que viene del oeste y comienza a entrar hacia la parte continental, llega a los cerros, cubre la parte de los cerros, estos cerros, la tierra absorbe el agua de la neblina y eso permite que crezca bastante vegetación. Esta vegetación que crece se le llaman lomas. Básicamente, estas abundan en invierno, ¿sí? En invierno abundan. Acá, por ejemplo, mira, tenemos estos cerros, mira, todo este cerro, mira, a ver, con otro color. Todo esto de aquí, joven, señorita, es cerro. Mira, acá está, todo este cerro. Se va hasta abajo, se va. Mira, acá hay otro cerro, mira, se va más hasta abajo. ¿Te das cuenta? Más cerro, ¿sí? Ya, y el cerro sí está abajo, pero mira, acá puedes ver ya la población que está habitando el cerro, mira, ¿sí? Ya, pero se parece a Javier María, ¿sí? Claro, ahora, mira, en la parte alta, en la parte alta del cerro, hay bastante vegetación, mira, acá hay vegetación, todo esto de vegetación, todo esto de verde es vegetación. Entonces, eso se llama lomas y abunda en invierno, ya que se aprovecha el agua de la neblina, ¿sí? Producto del frío. Ya, eso es loma, jóvenes. Profe, ¿cuál es la estribación antina más grande? Ya te dije, la de Tiquipa, que tiene justamente las lomas más grandes también, las lomas más extensas. Profe, ¿dónde está Tiquipa y Marequipa? Está acá, ¿sí? Y por último tenemos la cordillera de la costa. Bueno, la cordillera de la costa es un conjunto de montañas de poca elevación que están prácticamente unidas y forman pequeñas cadenas. cadenas, pequeñas cordilleras. Pero, son cadenas montañosas, ¿sí? Que no están unidas no como la cordillera de los Andes, que van desde el norte hasta el sur, sino que son cadenas montañosas, ¿no? Que están discontinuas, están, se unen, digamos, montañas, ¿no? hasta cierta distancia luego hay una separación y luego más al sur hay otra cadena. En el norte, por ejemplo, tenemos estas cadenas, ¿no? ¿Sí? En el norte tenemos cadenas montañosas, al sur, que están de manera discontinua, no están unidas, jóvenes, no pienses que hay una cadena montañosa en la costa desde el norte hasta el sur, no, son pequeñas cadenas montañosas que se van formando a través del tiempo. ¿Ya, chicos? Listo, jóvenes, eso es respecto al relieve costero. Ahora vamos a hablar del relieve andino. A ver, vamos a ver qué tiene escrito por acá. A ver. Claro, Río, si no pasa por un momento, ya, a ver, muy bien, sí, no, no hay, no hay alguna pregunta. Ya, a ver, continuamos. Vamos a hablar ahora del relieve andino, jóvenes, ¿sí? Pero antes de hablar de este, hay que primero resaltar algo. Cuando hablamos del relieve andino, tenemos que resaltar los Andes, ¿sí? El conjunto de Andes forma las cordilleras, ¿sí? El conjunto de Andes forma cordilleras. Y gracias a estos Andes, a estas cordilleras, el Perú tiene una diversidad climática, diversidad florística, diversidad faunística, y una gran diversidad también de relieves, ¿sí? y una serie de, de características más que obviamente nos beneficia, pues, ¿no? Ahora, estas cordilleras, ¿sí? De los Andes, las vamos a tener así, miren. Acá tú tienes, dice acá, ¿no? Cordillera oriental, occidental, dice blanca, guayguas, la viuda, acá hay neconos volcánicos, vilcabamba, vilcanota, profequicos es eso, mira, vamos a ordenar, ya, para que lo entiendas, acá en esta imagen, voy a hacer un dibujo encima, ¿ya? Acá encima de la imagen, voy a hacer el dibujo, ¿ya? Miren. Un ratito. Hasta ahí nada más. ¿Reconocen eso? ¿Reconocen eso? ¿Alguien se ubica en imagen o no? ¿O no se ubica? Ya, vayan escribiendo mientras termino de dibujar, ¿ya? Vayan escribiendo mientras termino de dibujar, a ver. Ahí está. Esto solamente lo voy a hacer por ustedes, ¿ah? ¿Ya? Para ustedes no más lo voy a hacer, no lo hago para los otros salones, ¿ya? ¿Ya? A ver, chicos, vamos a terminar acá de dibujar. Solo para ustedes, nada más. ¿Ya? Voy a hacerte un esquemita, un dibujito bien simpático, a ver. Ya. Listo. Ya, ese se supone que es el mar. Ya, a ver, vamos a ver qué han escrito, para ver si se han dado cuenta. Mapa del Perú, dice, muy bien, claro, pues. Ya, miren, para ustedes nomás, muchachos. Para los que no lo han visto, ya te la voy a mostrar, mira. Acá está, Ecuador, Perú y Chile. El mar peruano. ¿Está claro? ¿Lo viste? Ahora sí, continuamos. Ya, profe, ¿para qué he hecho este dibujito tan simpático? Lo he hecho solamente por ti, mira. Mira, 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 observa, no te la pierdas, ¿eh? Observa, 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 observa. Más aquí, más aquí. Acá es. observa, observa. Mira, 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 mira. Ya. Esta línea de rojo, esta línea de rojo, jóvenes, vendría a ser, este, la cadena central de la Cordillero Sández. Ya. Ya. Esto de verde es la cadena oriental. ¿Estamos? Talia azul. Y en la cadena occidental, me hice borró acá. La cadena occidental. ¿Está claro? Ya. Aquí hay una, esta cadena occidental, en esta parte, se divide aquí en dos. Una pequeña división, ¿sabes? Trofe, el otro no se ve, pero ahí está, mira, mira, acá está, acá está. ¿No? Ahí está. Ahora sí, ya se ve mejor. Ya. Ahora, miren, lo de verde, cadena oriental, oriental. Listo. lo de rojo, lo de rojo, cadena central. Y lo de azul, cadena occidental. Listo. Cadena occidental. Ahora, te dije que acá estaba Ecuador, por acá está Chile, y por aquí está, Bolivia, Bolivia. ¿Ya? Ya. Listo. Miren, chicos. Entonces, lo de verde, cadena oriental, lo de rojo, cadena central, lo de azul, cadena occidental. Y si te das cuenta, esas cadenas se unen en dos momentos. Por ejemplo, se unen aquí. Y se unen aquí. Estas uniones se les llama nudo. Este es el nudo de pasco. Un ratito. Mejor lo hacemos así. Más simpático está. Nudo de pasco. Y por aquí tenemos otro nudo. Nudo de Vilcanota. ¿Lista? Listo. Uy, se borró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No de Vilcanota. A ver. Ahora sí. ¿Estás cuenta? Estos dos nudos dividen, Divide a las tres cadenas en tres sectores. ¿Cuáles son? Este de acá sería los Andes del norte y del nudo de pasco a Vilcanota serían los Andes del centro y del nudo de Vilcanota hasta Bolivia. Claro, en nuestro territorio pero Andes del sur. ¿Estamos? ¿Está claro o no? Quieren vayan escribiendo, me supongo que estarán ahí copiando. Solo por ustedes. ¿Está claro hasta ahí o no me están entendiendo? A ver, alguien que me diga, por favor respondan de manera rápida porque estamos con el tiempo. ¿Me están entendiendo? Para ver si tiene sentido este esquemita que le estoy haciendo con mucho cariño. Ahí está, excelente, muy bien muchachos. Listo. Listo, excelente muchachos. Ya, entonces, eh, tenemos aquí la cordillera de los Andes. Cadena oriental, central, occidental, Andes del norte, Andes del centro y Andes del sur. Listo, perfecto, profesor. Ahora, en tu separato virtual te dicen lo siguiente, a ver, eh, si yo te marco esto de acá, mira, esto te marco, esto de aquí, que te puedo señalar, eso sería la cadena oriental de los Andes del norte. ¿Entendiste? Y si te marco esto, ¿cómo sería? A ver, escríbanme, ¿cómo sería esto que estoy marcando acá abajo? A ver, ¿cómo sería? A ver, quiero saber si me estás entendiendo. Ahí voy a descubrir si me estás entendiendo. Ahorita, sí, ahorita, todavía no doy nombres de las partes. Quiero primero que se ubiquen en ese mapa. Ahorita, sí, ahorita les explico eso. Ahorita, Ahorita, A ver, ¿cómo sería eso que es subrayado? Escriban, muchachos, rápido, por favor. Excelente, Ray. Sería, muy bien, ahora los demás. Muchachos, no se verman, por favor. Rápido, tienen que escribir al Tokio, ustedes tienen que estar atentos a todas las preguntas que les hagan. Muy bien, Iván. Abreviado, no hay problema, yo lo entiendo. A ver, los demás. más. A ver, ¿qué dice acá? Ray dice, cordillera occidental, los Andes del Sur, Iván, también, cadena occidental, claro, cadena occidental, de los Andes del Sur. Félix dice, cadena occidental, de los Andes del Sur. A ver, ¿qué dicen los demás que están escribiendo? Chamara también, cadena occidental, de los Andes del Sur, Ciro también, cadena occidental, de los Andes del Sur, Urpi también. Excelente, ya. Muy bien, sigan escribiendo sus respuestas. Excelente, miren. Claro, esto sería la cadena occidental, porque está aquí, parte azul, y hemos dicho que eso es cadena occidental, de los Andes del Sur, porque está en el sector sur, pues, ¿sí? Ya, está claro ahí. Ahora sí, atentos, apúntense, miren, voy a señalar, acá ya no voy a escribir, voy a señalar porque los nombres están acá al costado, Ya. Cordillera de Conos Volcánicos, donde se ubica el Sabancaya, el Uvinas, ¿dónde está? Es este de acá, la Cordillera de Conos Volcánicos, es el que acabo de señalar, este de aquí, cadena occidental, de los Andes del Sur. Profesor, antes de que continúe, una pregunta, yo veo que en los Andes del Sur no existe la cadena central, ¿por qué, profesor? Ah, ¿sabes por qué no existe? Porque aquí tenemos la meseta del Collao y dentro de ella tenemos el lago Titicaca, mira, acá está el lago Titicaca. Entonces, este lago Titicaca, ¿sí? Impide, ¿no? O ha impedido, ¿no? La formación por esta cadena occidental. Acá tenemos la meseta del Collao, es por eso que no tenemos la cadena central en los Andes del Sur. Aquí está el lago Titicaca, la meseta del Collao. ¿Está claro? Listo. Entonces, esta cadena que está aquí es la de Conos Volcánicos, cadena occidental del Andes del Sur. ¿Sí? La otra es la de Carabaya. Carabaya. ¿Ya? ¿Está claro? Estas dos se unen en el nudo del Bicanota. Pero también se unieron acá en este otro nudo. Está acá abajo. Este otro nudo de aquí que está en Bolivia. ¿Sí? El nudo de Porco. Pero eso es Bolivia. Y ahí estoy señalando. Bolivia. Luego, se unen esas dos cadenas y se dividen luego las tres cadenas. Cadena oriental, central y occidental de los Andes del centro. ¿Sí? Se unen en Bicanota y se vuelven a dividir los tres. Y bueno, acá vamos a tener diferentes cordilleras, ¿no? Las voy a señalar con negro. Por ejemplo, en la oriental de los Andes del centro tenemos acá la cordillera también de Bicanota, la cordillera de Bicabamba. En la parte de la cadena occidental tenemos, por ejemplo, ¿no? La cordillera, acá tenemos la central, la viuda, ¿no? Y aquí están acá, mira. Hasta la viuda, la central, ¿sí? Eso tenemos acá, miren. Estamos señalando aquí. En estas dos X. ¿Ya? Bueno, luego la, profe, hay más, por supuesto, ¿no? Pero hasta ahí nada más como ejemplos. Luego estas tres cadenas se unen en el nudo de Pascua ahora. Y luego se dividen de nuevo en las tres cadenas. En los Andes del norte, en la cadena oriental, central y occidental. ¿Pero qué pasa con la cadena occidental de los Andes del norte? Hay una pequeña división. Una pequeña división en dos cordilleras menores. Y obviamente se evidencia también dos nudos menores. ¿Cómo se llaman estos nudos? Y por ahí alguien me preguntó, ¿no? Este es el nudo de Tuco y el nudo aquí de Pelagatos. ¿Sí? Son dos nudos menores. Tuco y Pelagatos. ¿Ya? Y estas dos cordilleras es cordillera negra y el otro es la cordillera blanca. Por eso le he puesto de esos dos colores. ¿Está claro? Cordillera negra y la cordillera blanca. Y acá al centro entre esas dos cordilleras negra y blanca tenemos el gran Callejón de Guaylas aquí. ¿Sí? Callejón de Guaylas. Acá al medio. Lo voy a señalar igual de rojo. ¿Ya? Hasta el Callejón de Guaylas. ¿Ya? Ahora, miren, aquí nosotros en esta cordillera blanca ¿Sí? Tenemos el Huascarán. Acá está, mira. Número uno. El Huascarán es el punto más alto del Perú y está en la cordillera blanca. Acá lo voy a colocar. Número uno. ¿Sí? Profe, acá tenemos el Huascarán. ¿Qué es esto? Este Huascarán vendría a ser esta cordillera de acá. Mira. Esta cordillera que está entre el nudo de Pasco y el nudo de Tuco sería la cordillera de Huascarán. Y dentro de ello tenemos el Yerupajá, segundo punto más alto del territorio peruano. Número dos. Acá dentro de esta cordillera de Yerupajá, número dos. ¿Está claro? ¿Sí? Y bueno, luego estas tres cadenas de nuevo se unen en Ecuador. ¿Sí? Se unen aquí en Ecuador, miren, acá. En el nudo de Loja. Pero en Ecuador. ¿Ya? En el nudo de Loja. Listo, jóvenes. Esas vendrían a ser algunas características principales de la cordillera de Los Andes. Y como te dije, la cordillera de Los Andes es muy importante porque dentro de ella tenemos otros relieves más. ¿Sí? Como valles interandinos, mesetas, cañones. Jóvenes, ahí, ¿verdad? Antes de pasar al otro. Le van a tomar foto, háganlo de una vez. ¿Sí? Si lo van a copiar, terminen de copiarlo rápido. ¿Sí? O está bien, o continúen. ¿Sí? Ahora sí, listo. Continuamos, entonces. Excelente. A ver. Vamos a hablar ahora de otros relieves, ¿no? Aquí de Los Andes. Bueno, tenemos los valles interandinos. Así como tenemos valles costeros, tenemos valles interandinos ¿por qué? Porque están entre, interandinos es entre Los Andes. Como ya es la región andina, estos valles, tú sabes que un río ya forma el valle, pero ese río nace en la parte más alta de la cordillera, ¿sí? Y va bajando y llega hasta el mar. En las costas, el valle, ¿no? Al costado tenemos estilaciones andinas, pues, ¿no? Alejadas unas de otras, ¿sí? Hay un buen espacio para realizar la actividad agrícola. Pero en la sierra, estos valles interandinos estos ríos están pasando entre todos los grandes Andes y va bajando a la vez, ¿sí? Y acá se pueden ver los valles en U y los valles en V en estos valles interandinos. Pero todos los valles en V que es la zona más alta de los valles interandinos, ¿sí? También se caracterizan porque aquí se utiliza el agua del río, se establecen las ciudades, pues, los pueblos en el costado del valle, se realiza la actividad agrícola gracias a estos valles interandinos, se construyen centrales hidroeléctricas, para poder obtener la energía eléctrica, chicos, ¿sí? También tenemos mesetas y cañones. ¿Qué son las mesetas? Las mesetas son grandes zonas llanas, como puedes ver acá en la imagen. Ah, bueno, algunos valles interandinos importantes, el, digamos, más grande, profesor, es aquí. Bueno, principales, ¿no? Lo más grande es el callejón de Guaylas, que está entre la cordillera blanca y la cordillera negra. Pero también otros valles interandinos tenemos el Colca, ¿no? Mantar, Urubamba. Ahora, respecto a las mesetas, te decía que las mesetas son grandes extensiones territoriales, llanas, pero que se ubican a gran altitud, entre los 3.500 a 4.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ahí se ubican las mesetas, son zonas llanas que se han formado producto de movimientos, ¿no? Este, geológicos, en donde, en esta zona llana se realiza la actividad ganadera, crece vegetación, que es utilizado por los ciudadanos para poder dar de comer a sus animalitos, ¿sí? Ahora, dentro de este, las mesetas, digamos, más importantes que nosotros podemos mencionar es la más grande y extensa es la meseta del Collao, ¿sí? La meseta del Collao es la más grande y extensa. La segunda es la de Bombón, en Junín. Acá tenemos el lago Junín dentro de esta meseta del Bombón, al igual que en el Collao tenemos el lago Titicaca, ¿sí? En la meseta se suele encontrar o se suele, claro, establecer o encontrar lagos, chicos, ¿sí? Son zonas llanas donde se realiza la actividad ganadera y se encuentran lagos, ¿ya? Luego tenemos los cañones, el cañón más grande o profundo en nuestro territorio es el de Cotahuasi, pero también son conocidos el Colca, del Pato, el Cernillo, ¿sí? Ahora, ¿cómo son los cañones? Bueno, el agua conforme baja de las zonas más altas de las cordilleras, esta lo hace con gran fuerza, ¿sí? Y rompe uniones de los mismos Andes. Por ejemplo, mira, acá tenemos por acá tenemos Andes y mira, esto es gran caída. Acá tenemos otro Andes, mira, y acá está gran caída. ¿Sí? Ya. Y el agua viene por aquí hacia abajo, ¿no? Y mira, está decaída el agua hacia abajo, mira, con gran fuerza. Ya, estos jóvenes no era así. Estos Andes eran así, cerrados, juntos, solo que el agua, conforme fue pasando, antes por aquí, perdón, pasaba antes por aquí, el agua, rompió esta unión, ¿sí? Y con el tiempo, poco a poco, fue haciéndose cada vez más profundo esa ruptura de su unión. Cada vez el agua fue, digamos, desgastando esa unión de los Andes, haciendo una especie de garganta de gran profundidad, como puedes visualizar, ¿no? Y ahora, mire, el agua sigue bajando con gran fuerza, sigue erosionando esta unión de estos dos Andes y el agua viene por acá abajo. Ese es un cañón, jóvenes, ¿sí? Un cañón. Si tú te paras acá al costado, ¿no? Y obviamente es muy peligroso, te caes, no la cuentas, ¿ya? Ahora, estos cañones, estos cañones, muchachos, este, son importantes para construir ahí las centrales hidroeléctricas. Son como especie de tubos que se colocan en las partes bajas en donde el agua al caer con gran fuerza entran por estos tubos y dentro de ellos hay turbinas y el agua al entrar con fuerza mueve esas turbinas a gran velocidad y estas están conectadas a unos cables que es lo, que es la que va a canalizar esa energía producto del movimiento de las turbinas. Eso es energía eléctrica. Centrales hidroeléctricas lo construyen en los cañones que se aprovecha la caída del agua con gran fuerza. Justamente esa fuerza es la que también erosionó esa unión de las cordilleras o de los Andes formando este cañón, ¿sí? Listo, jóvenes. Terminamos por acá mencionando las quebradas y los pasos suaves. Bueno, las quebradas vendrían a ser unas especies de hundimientos con cavidades o hundiduras, ¿no? Hundiduras que se van a formar aquí en la cordillera en los Andes. Miren aquí. Esto vendría a ser así. Esto debería venir de esta manera. Miren, miren, miren. Esto debería venir más acá, más acá. Acá está. Esto es así. Debería bajar así de frente. ¿Sí? Pero, ¿qué ha pasado? El agua viene por acá. Viene por acá, sí. Viene por allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto de aquí, esta agua, al bajar, ¿sí? Por esta zona, ¿no? Y se ha formado, pues, esta quebrada. Bueno, las quebradas, jóvenes, tenemos algunas, algunas que, digamos, están inactivas, secas, ¿sí? Y solamente se activan de manera esporádica producto de las lluvias. Pero hay otras quebradas, ¿sí? Como esta que vemos en la imagen, que está activa, o sea, constantemente contiene agua y da origen a ríos. Las quebradas dan origen a ríos, ¿sí? Pero hay algunas, como les dije, que ya no hay agua y solamente se quedó la quebrada, pero se puede activar si es que hay fuertes lluvias. De nuevo, el agua baja por ahí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el Chosica, se ubica en las partes bajas del camino de una quebrada que está inactiva, pero que cada vez que hay fuertes lluvias, en la parte alta se inunda de agua, esta agua se desborda, baja con gran fuerza, el agua se combina con la tierra y forma lodo, huaico, lluvia. Y este huaico arrasa todo lo que está en el camino de la quebrada. Y si en el camino está la ciudad de Chosica, obviamente va a arrasar con esta ciudad o con parte de esta ciudad hasta llegar a las zonas más bajas que sería el río. ¿Sí? Y ya el río se termina de llevar el huaico. Ahora, ese es un caso. Otro caso es como la imagen que vemos, ¿no? La quebrada es esta hendidura, como puedes ver acá, mira, esta hendidura, esto de acá, esta hendidura es la quebrada, ¿ya? Y el agua pasa justamente por esa hendidura. Esa hendidura es quebrada, el agua pasa por ahí, ¿sí? En este caso es agua constante, es una quebrada activa. Esa agua debe estar dando inicio a algún río, ¿sí? Ahora, nosotros entre las quebradas más principales tenemos la de Apacheta, ¿sí? Que está en la provincia de Cayoma, Arequipa, en la cordillera de Chila. Aquí, esta quebrada da origen al río Amazonas, ¿ya, muchachos? Al río Amazonas. Es una quebrada alta, quebradas, también hay quebradas bajas, ¿sí? Es dependiendo de la altitud de jóvenes. Por otro lado, aparte de las quebradas, también tenemos aquí los pasos o abras. Tú sabes que tenemos las cordilleras, ¿no? Más o menos así como puedes ver aquí, ¿no? Tenemos grandes cordilleras. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para pasar, ¿no? De... ¿Cómo puedes hacer para pasar de aquí para allá? Si esta es la costa, esta es la región andina o la sierra, ¿cómo hacemos para pasar de un lado a otro? Profe, fácil, agarro, subo hasta la punta del ande y bajo, vuelvo a subir hasta la punta y vuelvo a bajar. ¿Tú crees que sea así? Obviamente no, pues, no se va a poder hacer de esa manera. Claro, como dice Ulpi, cordillera occidental, ¿no? Claro, definitivamente no se va a poder hacer el cruce de esa manera. Llegas a la punta del ande y ahí nomás quedas porque ahí las temperaturas son muy bajas, no te olvides, puro nevado. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Hay algunos andes que están a cierta distancia o cierta separación que ha permitido al hombre poder construir carreteras o red ferroviaria, ¿sí? Como en la imagen que tú puedes ver o puedes observar aquí, ¿no? Como en la imagen que puedes observar aquí, mire, acá tenemos su color, acá tenemos un ande, ¿no? Y acá hay un espacio y por acá estará el otro ande. Mira, ha dejado este espacio o esta separación llana entre un ande y otro suficiente para que el hombre haya podido construir su carretera, su carretera, ¿te das cuenta? Eso se llama paso abra porque te permite el paso de una región a otra. O abra porque está abierto esta zona de la cordillera que se supone está unida pero hay una zona que está a cierta altura pero que está dividida en los andes separadas que te permite construir o nos permite a los hombres construir carreteras o reds ferroviarias. Ejemplos, bueno, tenemos el Porcuya que une la Mayeque y Cajamarca o el Mojaén, tenemos Anticona, Ticlo, pero no es lo mismo, bueno, Ticlo y Anticona una en Lima y la Oroya pero uno hace referencia a la carretera y otro a la red ferroviaria que están ahí no están muy lejos, están a metros nada más los dos, ¿sí? Y acá te puedes dar cuenta, ¿no? Y tenemos el Chimboye, ¿no? Es esta gran altura, Cusco y Puno, a 5.150 metros sobre el nivel del mar. Estos son algunos pasos o abras. listos chicos, terminamos con la región andina, pasamos a la selva. En el caso de la selva, tenemos una división entre selva alta y selva baja. La selva baja está, como puedes ver aquí, entre los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 80. Profe, ¿por qué 80 y no hasta los 0? Lo que pasa es que si seguimos bajando de 80 metros, 70, 60, 50, eso ya es Brasilia. Eso es Brasilia. Llega solamente hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Nuestro territorio peruano, en la selva abajo. La selva alta va de los 400 a los 3.000 metros. ¿Sí? Profe, ¿pero es la zona más alta? Obviamente no, pues. Tú sabes que ahí, si vamos hacia el occidente, hay cordilleras que tienen mayor altura, pues, ¿no? Pero solamente que selva alta llega desde los 400 a 3.000. A ver, vale, tengo una idea, ¿no? Más o menos es así. Ya. Y aquí se la baja. Ya, se la baja de 400 200 a 80, ¿no? Si seguimos bajando, ¿qué es? Brasil, ¿no? Brasil. Ahora sí. Ya. 400 a 80, ¿ya? ¿Qué pasa? Seguimos bajando es Brasil. Y aquí tenemos más o menos de los 3.000 a 400. Ese es el alto. Chicos, ese es el alto. Y llega más o menos hasta acá. Perdón, hasta acá llegamos más o menos las cuentas. Entonces, esto de aquí es selva alta, selva baja y seguimos bajando esto y es Brasil. Brasil. Profe, y esto de acá arriba, ya, esto es la región andina, son los Andes, que tienen mayor altura, pues estos son Andes. Sí, Andes. Esta es la región andina. No, Andes, no, región andina. Sí, la región andina. Y la selva es esto. Selva. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y dónde está ceja de selva? Ceja de selva está acá, pues. Ceja de selva está aquí, selva alta. ¿Sí? Está entre los 800 hasta los 3.000 metros. O sea, ceja de selva más o menos es este sector y acá. De los 800 a los 3.000. Es la parte más alta de selva alta. Esto debería ser ceja de selva. Ya, profe, relieves, ¿qué relieves tenemos aquí? Vamos a ver los relieves que nosotros podemos encontrar aquí, jóvenes, ¿sí? Ya. A ver. Número uno, este es selva alta. Como te dije, de 800 a 3.000, ceja de selva y de 800 a 400, simplemente parte de selva alta. ¿Sí? Todo es selva alta, solamente que de 800 a 3.000 se le llama ceja de selva. Esto es gopta, las cataratas de gopta, muy bonitos, ¿sí? Es muy bonito la catarata de gopta, tiene tres grandes caídas, ¿sí? Eso está en el Amazonas, Chachapoya, jóvenes. Tuve la oportunidad de ir en algún momento a este lugar, ¿sí? También ahí hay lugares arqueológicos como Cuela, los sarcófagos de Carajía, ¿no? Nuestra selva es maravillosa, pero bueno, eso es selva alta. ¿Qué relieves tenemos aquí? Bueno, como puedes observar aquí tú, en la selva alta, podemos ver cordilleras orientales, subandinas, ¿te acuerdas que te dice la imagen? Viste que marqué una parte de la cordillera y no todo, justamente esa parte de la cordillera es la cordillera oriental, jóvenes, ¿sí? ¿Ya? Y la subandina que es una que va en sentido horizontal, en dirección hacia la parte de Brasil, ¿no? Y los valles longitudinales, bueno, los valles longitudinales son aquellos que van paralelos a las cordilleras y los transversales son cuando ya estos valles cruzan la cordillera de manera horizontal, ¿sí? Entonces, los longitudinales, digamos, tienen una forma vertical, paralela a las cordilleras, y las transversales cruzan a la cordillera de los Andes, por eso se llama transversal, ¿sí? ¿Qué lugares tenemos aquí? Oxapampa, Chanchamayo, Tingo María, Satipo, Pozuzu, ¿Sí, chicos? Ya, esa es en selva alta. Ahora, en selva baja, te dije, ¿no? Entre los 80, 400 metros de altitud, ¿sí? Acá tenemos una gran variedad de relieves, ¿sí? Miren, miren esta construcción, miren este paisaje, qué bonito, ¿verdad? Es todo lo que tenemos en nuestro territorio y mucho más. Bueno, nosotros tenemos lo que sería, jóvenes, la selva baja, una gran diversidad de relieves, dentro de ellos tenemos los saltos, los filos, la restinga, hasta guampas, parezales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de estos relieves de selva baja o también llamado llanura amazónica, ¿sí? Miren, acá falta algo, solamente faltan los filos, ¿sí? Los filos están aquí, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo así, los filos estarían aquí, ¿ya? Esto primero serían los filos, ¿ya? Voy a colocar aquí, vamos a colocarlo así mejor, ya está, filos, listo, ya, los filos vendrían a ser colinas de poca elevación, ¿sí? Cubiertas de vegetación, ya, esos los filos, la parte más alta de selva baja, ¿sí? Ya, ahí están los, los filos, listo, ahora, luego tenemos los altos, los altos vendrían a ser, digamos, como terrazas, o sea, son elevaciones en la parte superior y media trunca, ¿no? Así, elevaciones en la parte superior y media trunca, así, espacio, ¿no? Un espacio en donde se van a sentar la mayor cantidad de pueblos aquí en selva baja, ¿sí? La mayor cantidad de pueblos de selva baja van a estar aquí en los altos, ¿por qué? Lo que pasa es que río tiene un momento de crecida y el agua llega hasta aquí, mira, ¿te das cuenta? Entonces, si la población hiciera sus casas cerca al río en tiempo de estiaje, cuando se da la inundación, obviamente, el pueblo se inundaría, es por eso que sus casas lo hacen aquí en la parte superior, jóvenes, ¿ya? Construyen aquí sus casas, establecen las ciudades, realizan la actividad ganadera, la actividad agrícola, ¿sí? ¿te das cuenta? Ejemplo, profesor, Iquitos, Iquitos estaban en suelos de altura, Pucalpa, Yurimagua, Puerto Maldonado, ¿sí? Pucalpa, Mucayal, Iquitos, Loreto, Puerto Maldonado, Madre de Dios. Ahora, las restingas, ¿qué vendría a ser? Las restingas son relieves, ¿no? Que van a estar por debajo de los altos y que éstas se van a, digamos, inundar, se van a inundar, pero de manera periódica, ¿sí? Cuando el caudal del río crece, mira, el agua llega hasta esta zona, mira, hasta aquí, y periódicamente se puede inundar esta restinga, ¿sí? Se inunda toda esta zona, ¿sí? Y luego, cuando disminuye el caudal, de nuevo esto desaparece. Aquí en la restinga se van a realizar cultivos, ¿sí? Como el plátano, yuca, maíz, frijol, hortalizas, ¿no? Van a ser algunos cultivos también, digamos, que se va a poder obtener rápidamente el producto, ¿sí? Eso se va a hacer en la restinga. ¿Por qué? Antes que de nuevo se vuelva inundar esta zona, ¿sí? Entonces, hacen cultivos así de corto tiempo, rápidos, nada más, durante el tiempo de estiaje, de disminución del caudal del río. La restinga, como te das cuenta, está por arriba, ¿sí? De los barrizales y las playas. Ya, profe, ¿qué son los barrizales y las playas? Ya, cuando aumenta el caudal el río, ¿sí? Y luego este disminuye, ¿qué se va a encontrar aquí? Número uno, aquí en los barrizales vamos a encontrar sedimentos como limo y arcilla, ¿sí? Cuando disminuye el caudal, cuando el caudal del río aumentó, traía sedimentos, cuando este disminuyó su caudal, todos los sedimentos se quedaron aquí, depositados en los barrizales, limo, arcilla, ¿sí? Eso es lo que se va a quedar ahí depositado. Eso es cuando de nuevo se vacía el río, cuando disminuye su caudal en los tiempos de estiaje. Ahora, estas son adyacentes a las playas, ¿sí? Y básicamente estos barrizales se utilizan, ¿no? En temporadas para realizar la actividad agrícola en donde se va a poder obtener el arroz, jóvenes, el arroz, sembrar principalmente el arroz, no te olvides, En los barrizales el arroz. Ahora, ¿y las playas qué vendrían a hacer? Bueno, acá en las playas se van a depositar otro tipo de sedimentos, ¿sí? En el caso de las playas en las orillas se va a a depositar arena gruesa, ¿sí? Que se va a quedar ahí, el río, el caudal disminuye y todo esto va a estar lleno de arena. Entonces, cuando decimos que hay depósitos de materiales como arena, rocas, ¿cómo se les llama? ¿Qué te dije? Se les llama playa, por eso que en la ceba te dicen vamos a la playa, te están diciendo vamos al río, al costadito del río, ahí la gente se baña y se mete al agua. ¿Te das cuenta? Esa es su playa para ellos. Que en realidad es playa porque es depósito de arena, ¿sí? Y las Tahuampas vendrían a ser estos de aquí, ¿ya? Las Tahuampas van a ser zonas, digamos, que van a estar inundadas, van a tener poco drenaje, aquí va a crecer vegetación llamado aguajal, donde se extrae el aguaje, ¿sí? Esta Tahuampa al estar al costado del río, mira, y prácticamente la Tahuampa está al costado del río en su estiaje y a pesar de ello inunda parte de la Tahuampa, ¿no? El agua va a quedar ahí depositada, pues, ¿no? Entonces, aquí justamente en estas características de este suelo inundado crece el aguaje, el árbol del aguajal, ¿ya chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Estos se van a inundar también periódicamente, dependiendo, ¿no? Va a haber momentos en donde se van a dar crecidas y todo esto se va a inundar de agua, toda la Tahuampa y cuando disminuye, se da el estiaje, las Tahuampas se van a quedar inundadas con agua. De nuevo se da la crecida, de nuevo, y de nuevo se vuelve a inundar toda la Tahuampa. Profe, casi la Tahuampa va a estar inundada casi constantemente, sí pues, la Tahuampa va a ser un lugar que esté inundado constantemente, jóvenes, ¿sí? Ahora, terminamos hablando de las cochas. ¿Qué son las cochas? Los meandros. Sencilla. Miren, los meandros son estas curvitas que tienen los ríos, ¿ya? Miren, el nuevo se de rojo para que se note bien. Estas curvitas, este es un meandro. ¿Te das cuenta? Acá hay otro meandro, mira, otra curvita, otro meandro. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Este río venía antes por acá, mira, venía así. Venía así. ¿Me cuentas? Por ahí venía el río, ¿sí? El agua venía por acá, por este lugar. Venía el agua por aquí, volteaba, por aquí, así. Pero miren, acá, cuando llegaba el agua del río, erosionaba esta zona y aquí también se erosionaba. Se erosionó tanto que en un momento esto se unió y el agua ahora viene por aquí, mira. ¿Y qué es lo que ha generado? Limpiemos todo. Lo que ha generado es lo siguiente. Ha generado que ahora el río venga por un nuevo camino, por aquí. ¿Te das cuenta? Y este meandro que antes era parte del río se ha quedado aislado, sin contacto con el agua, como una especie de lagunita, en forma justamente de codo, de u. esto se le llama, ya no se le llama meandro, ya no es parte del río, ahora se le llama cocha o también llamado tipisca. Los pobladores lo suelen utilizar para criar algunas especies, algunos animalitos de río, ¿sí? Esas son las cochas o tipiscas, ¿ya? Miren, acá están los barrizales, ¿sí? Estos son los saltos donde están las ciudades, ¿sí? Acá están las Tahuampas, ¿sí? Tahuampas, mira, mira cómo está inundado acá, Tahuampas, cómo está inundado, justamente acá que es el agua, del Aguajal, las Tahuampas son zonas que van a estar inundadas casi constantemente, esas son las playas, ¿ya? Profe, y en las Restingas no hay, este, ciudades, en las Restingas, o sea, aquí, donde yo te he dicho que se inunda de manera estacionaria, bueno, aquí sí, sí hay ciudades, acá, pues, podemos mencionar la ciudad de Belén, justo la ciudad de Belén está más o menos ubicado como el circulito que acabo de hacer, en donde cuando se da el tiempo de crecida del río, parte de la ciudad se inunda, es por eso que esa ciudad tiene sus casitas construidas de esta manera, ¿no? Sus casitas tienen construidas así, sobre palos, sobre palos, y cuando se da la inundación el agua ya no los afecta porque ellos están acá arriba, hasta su puerta y en su ventanita, ¿ya chicos? Estas son las casas que vamos a encontrar aquí, en las ciudades que están en las Restingas, como la ciudad de Belén, jóvenes, ¿sí? Como la ciudad de Belén, en Loreto. Listo, jóvenes, entonces, eso sería todo respecto a geografía, ¿sí? Ahora sí, vamos rápidamente a Cívica, jóvenes, el tiempo nos está ganando, ¿sí? Voy a editarle sus claves, voy a editarle sus claves, claves de geografía, a ver, vamos, ahí está, a ver, claves de geografía, jóvenes, número uno, de helado, número dos, de avión, número tres, C de casa, y número cuatro, C de casa. Repito, claves de geografía, ahí están, lo he puesto en el chat, uno, D de dedo, dos, A de avión, tres, C de casa, y cuatro, C de casa. Listo, pasamos ahora a educación cívica, a ver, estoy compartiendo el PPT, ya, a ver, vamos hablando de cívica, jóvenes, en cívica vamos a hablar de convivencia democrática y problemas también de convivencia, principales problemas de convivencia en nuestro país, bueno, jóvenes, miren, el ser humano, el hombre, por naturaleza, es un ser social, ¿sí? El hombre no se puede desarrollar de manera aislada a los demás, ¿sí? Nunca te olvides de eso, el ser humano, por naturaleza, es un ser social, por lo tanto, para que se pueda desarrollar, tiene que vivir en contacto con los demás. Ahora, esa convivencia con los demás definitivamente no es fácil, ¿no? Tener problemas en algunos casos, si de por sí dentro de las familias se presentan problemas naturales con los hermanos, ¿no? Imagínate tener una convivencia con terceros, ¿no? Con personas extrañas, ¿no? En el trabajo, en un centro de estudios, en los colegios, universidades. La convivencia también, pues, ¿no? Se puede tornar un poco difícil y se suelen dar problemas, conflictos. Lo que se quiere a nivel mundial a través del UNESCO es que se dé una convivencia democrática, ¿sí? Y esta convivencia democrática se logre en base a la práctica de valores. ¿Se ve el PPT, jóvenes? ¿Alguien que me responda, por favor? ¿Se ve el PPT? Gracias, gracias, gracias muchachos, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Entonces, lo que se busca es que esta convivencia sea democrática y el UNESCO, ¿sí? Está buscando que se pueda lograr ello a través de la práctica de valores, ¿sí? Praticando valores nosotros vamos a lograr tener una convivencia democrática, ¿sí? practicando valores, porque practicando estos valores, ¿no? Como la respeto, solidaridad, responsabilidad, tolerancia, entre otros, vamos a lograr entender que dentro de una convivencia es normal que haya diferencias, diferencias culturales y por ello debemos de evitar esos conflictos, evitaríamos estos conflictos, ¿sí? Nosotros cuando analizamos una ciudad, un grupo de personas, sabemos que dentro de una sociedad hay normas, tres tipos de normas, normas morales, sociales y jurídicas. Las normas morales son las que tiene uno mismo, por ejemplo, aquellas personas que creen en Dios y que cada vez que pasan por la iglesia se persinan y si no se persinan esas personas se sienten mal, pero los que no creen en Dios no se sentirían nunca mal, pues, ¿no? Esas son las normas morales, aquellas que uno mismo tiene en base a sus ideologías, a sus pensamientos, esas son las normas morales, ¿sí? Entonces, uno, un joven católico pasa por la iglesia, no se persina, se siente mal, él solo, ¿por qué? Porque según su norma moral dice que frente al Señor siempre se debe persinar, es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero también hay otras que son las normas sociales, las normas sociales son las establecidas por la sociedad, por ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos en una clase virtual y uno de sus compañeros pronto se saca el polo porque siente calor, eso para muchos sería mal, pues, ¿no? La señorita, los jóvenes dirían, oye, es una falta de respeto al profesor, a todos nosotros, entonces, esa es una norma social, ¿por qué? Porque la sociedad lo ve mal, ya no es tú mismo, de repente para ti puede estar bien, pero el conjunto de personas ve mal esas, este, a ver, ¿qué están escribiendo? Pensaba que están haciendo preguntas, chicos, ya, atentos, por favor, ya, entonces, las normas sociales, como te decía, es el grupo de personas que ven, quien ven mal esa acción, como te dije, ¿no? un joven que dice que el pueblo en plena clase, ¿no? Todos dirían, ay, qué mal, es la sociedad quien te dice, eso está mal, no tú, sino la sociedad impuso que hay que tener pudor, respeto hacia los demás, vamos en, vamos de repente en el transporte público y, y de repente sube una señora embarazada o una anciana y uno, se hace el dormido, eso también, la sociedad dice, todo está mal, pues, entonces, esas normas que la sociedad lo impuesto, entonces, tenemos normas morales y sociales, en ambos casos no hay castigo por parte del Estado, pero aparte tenemos normas jurídicas, eso sí lo establece el Estado, las leyes, y quien no cumple, obviamente va a recibir un castigo, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien viene y se lleva tu celular, no sé, va a entrar a tu casa y se lleva tu televisor, eso son, eso es violar las normas que están en la Constitución, ¿sí? En donde nadie puede agarrar tus bienes, bienes ajenos, y justamente si violas esas normas jurídicas vas a recibir un castigo también jurídico, puedes ir a la cárcel, ¿te das cuenta? En ese caso sigue un castigo por parte del Estado, entonces tenemos tres tipos de normas, ¿no? Morales, sociales y jurídicas. Justamente, toda sociedad tiene sus propias normas, ¿sí? Toda persona tiene su norma moral, la sociedad tiene sus normas sociales y cada Estado sus normas jurídicas. A veces la población no respetan estas normas y se dan justamente por el no respeto a estas normas, ¿no? sean conflictos o por no entender que otros pueblos pueden tener otro tipo de normas sociales, también se pueden dar conflictos. Lo que se busca es que hay una convivencia democrática, haya un respeto entre todos, entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos y eso en base y eso en base a la práctica de valores como el consenso, libertad, tolerancia, responsabilidad, respeto, igualdad, ¿no? Si ponemos en práctica nos dice estos valores, ¿no? Nosotros vamos a poder llegar a tener una convivencia democrática entre los integrantes de una sociedad y también entre los diferentes pueblos, ¿eh, chicos? Pero como te dije, en toda sociedad a pesar de ello que poco a poco se está buscando impulsar, a pesar de ello se dan problemas. Es natural. No es bueno, pero bueno, es algo natural que se dé, ¿no? Lo importante es que si se da un problema, un conflicto, hay que saber solucionarlos, ¿sí? Por eso que nosotros más adelante vamos a hablar de mecanismos de resolución de conflictos. Pero, pero hoy lo que vamos a hablar son aquellos principales problemas básicamente en nuestro país. Ya la otra semana hablaremos de los principales mecanismos de resolución de conflicto. Eso será el próximo sábado, ¿sí? Pero bueno, para terminar, esto de los valores que impulsa la UNESCO a través de la ONU, ¿qué nos dicen? Que a través de estos valores se va a lograr tener una convivencia democrática, por lo tanto, eso sería una cultura de paz. Y esta cultura de paz implica que haya una promoción de lo que sería la democracia, derechos humanos, una erradicación de pobreza y desigualdad, desarrollo económico, eliminación de la discriminación y también solución de controversias mediante el diálogo, que es muy importante. Se supone que todo esto, ¿no? Todo esto se va a lograr si ponemos en práctica esos valores, ¿sí? Que hemos mencionado y esto sería parte de una cultura de paz. Pero como te decía, en el Perú tenemos problemas, ¿no? Si bien estamos impulsando esta cultura de paz, poniendo en práctica valores, ¿no? Igual se sigue dando grandes problemas, como la discriminación, como la corrupción y la delincuencia. Vamos a hablar en primer lugar de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación, joven, señorita, es cuando a una persona o un grupo de personas lo vamos a aislar del colectivo, de los demás. Por ejemplo, podemos discriminarlo o aislarlo porque no tiene dinero, porque de repente es alguien que es mi trabajador o porque es mujer o porque es de color blanco o de cualquier otro color. Entonces, eso es discriminar, jóvenes. Nosotros sabemos que dentro de una sociedad o dentro de las sociedades tenemos culturas distintas y tenemos cada persona tiene características distintas. Por lo tanto, eso no debe ser un indicador para poder aislar a esa persona. Definitivamente eso está prohibido. Es más, hoy en día en nuestro país hay un castigo legal. No puedes tú discriminar hoy en día a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es lo siguiente. Y la discriminación sería la exclusión ya injustificada, ¿sí? injustificada porque como te dije, ¿no? Las diferencias es normal. Más bien es más bien importante que haya diversidades culturales, diferencias, ¿no? Pero a nadie se le puede excluir porque es diferente a ti, piensa distinto a ti o tiene menos dinero que tú. No, a nadie, a nadie. Si uno hace eso es discriminación. Hay tipos de discriminación. Una forma de discriminar bien común es el bullying, como puedes ver aquí. El bullying en los colegios, el bullying en las universidades, el bullying en los centros press, el bullying en el trabajo, en todas partes, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver, chicos, dejen escribir porque pienso que están preguntando algo, por favor, ¿sí? Por favor, muchachos, ¿ya? El tiempo nos va a ganar y después nos voy a lograr terminar todo, por favor, ¿ya? Luego, ustedes saben que cuando hay momentos de, hay temas más resumidos, normal, podemos dialogar, pero están conversando entre ustedes y lo que pasa es que cuando ustedes escriben, aquí en la computadora suena, hay sonidos, tum, 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 y acá a rato hasta que suena, suena, entonces no me permite avanzar con la clase, por favor, chicos, ¿sí? ¿ya? Entonces continuamos, decíamos que la discriminación, jóvenes, ¿sí? La discriminación vendría a ser la exclusión de una persona o de un grupo de personas y que hay tipos de discriminación, acá, por ejemplo, podemos visualizar estos criterios de discriminación, ¿sí? Por ejemplo, a alguien se le puede discriminar por un factor social, étnico, laboral, religioso, por ejemplo, uno, uno religioso, ¿no? De repente tú quieres matricular a tu sobrino, a tu hermanito, en un colegio, en donde todos son, este, católicos, y te dicen, ¿tu hijo es católico? No, y entonces no puedes ser matriculado acá. Eso no se puede, jóvenes, eso es discriminar, porque, prácticamente, te están diciendo, ¿tiene que ser católico? Para matricularlo, eso no puede ser. O de repente quieres llevarlo a un colegio y dicen, no, este, acá son todos evangélicos, tiene que ser evangélicos. Eso está prohibido, jóvenes, eso no se puede dar, ¿sí? Entonces, un colegio tiene que aperturar, sea público o privado, tiene que aperturar sus puertas a cualquier estudiante, a cualquier ciudadano, en este caso, cualquier estudiante, ¿ya chicos? Eso no se puede dar, es una discriminación religiosa. Otro tipo de discriminación, la étnica, de repente viene, ingresas a San Marcos, has ingresado a San Marcos, 2021, tu primer ciclo, entras a la universidad, y tienes un compañero que es de los, de la comunidad allánica, que también ha ingresado, ¿no? A la facultad de Derecho, y viene de repente con su vestimenta propia, ¿sí? Con su dialecto, no sabe hablar muy bien el, o su idioma, no sabe hablar muy bien el español, entonces la gente se comienza a burlar por sus características culturales, piensa que su cultura es de menor valor, entonces eso también es un tipo de discriminación. Otro, por nacionalidad, ¿no? Si bien sabemos que hoy en día hay un montón de venezolanos, y que, este, de repente, estos van a buscar trabajo, o de repente están vendiendo sus productos, y uno los va a discriminar porque no es del Perú, tú no, no, no vives de acá, tú no vives acá, no eres peruano, así que vete a tu país, eso también es otro tipo de discriminación, jóvenes, no se puede dar, ¿sí? A todos los ciudadanos se les tiene que dar igual de oportunidades, seas del Perú o seas de otro país, no se le puede discriminar, jóvenes. Por discapacidad, creo que eso también es sencillo, ¿no? De repente una persona discapacitada va a buscar un trabajo y de repente no lo aceptan porque piensan que ese discapacitado más que ayudar es un trabajo para la empresa, tenerlo, ¿no? Entonces eso también. Orientación sexual, ¿no? Uno es por género y otro es la orientación sexual, ¿sí? Son dos cosas distintas. El de género es cuando a la mujer o el varón se le trata menos que el otro género. Por ejemplo, a la mujer se le trata menos que el varón o al varón menos que la mujer. Eso es discriminación por género, identidad de género, ¿sí? Y la orientación sexual es cuando discriminamos a los homosexuales, bisexuales, transexuales, ¿no? No es justo, ¿no? Bueno, existen, son personas también igual que nosotros, o sea, no puedes tú aislarlos. Claro, lo malo sería si estas personas comienzan a transgredir o violentar tus propios derechos. Ahí sí, ya ellos estarían incurriendo en una falta, ¿no? Pero nadie puede violentar el derecho del otro, ¿no? Al margen de su orientación sexual que quiera tener, pues, ¿no? Ahora, otro gran problema de convivencia, jóvenes, es la corrupción, ¿sí? En la corrupción nosotros tenemos dos agentes importantes, pero antes de hablar de estos dos agentes tenemos que decir qué cosa es la corrupción, jóvenes. La corrupción es cuando un funcionario o una autoridad aprovecha de su cargo para beneficiar a algún tercero a cambio de una promesa, a un cambio de dinero, algún beneficio, ¿sí? Esa es corrupción. En donde el corrupto es el funcionario y el corruptor es la persona que le pide el favorcito a cambio de darle dinero, ¿sí? Obviamente hay factores, ¿no? El factor importante es la invisión, la codicia, querer tener mayor dinero por parte de la autoridad, la escasez de conciencia social, ¿sí? Desconocimiento de lo legal y lo ilegal, ¿sí? La falta, la baja autoestima. Todos esos son factores que conllevan a la corrupción y obviamente afectan al desarrollo de un país. Roban en nuestro país. Ponte, invierten 100 millones, pero en la práctica han gastado 50 y 50 millones ha ido a los bolsillos de todos los funcionarios que han participado en ese proyecto. Obviamente perjudican al desarrollo de un país, ¿no? Afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones, ya nadie confía, ¿no? Y atenta contra los derechos de la persona porque se supone que deben de utilizar ese dinero para nuestro beneficio. Hemos elegido esas autoridades para que tomen decisiones a favor de nosotros, de todo el pueblo, no a favor de sus bolsillos o de sus partidos. Entonces, eso se da como, digamos, efectos de la corrupción, ¿sí? Ahora, hay tipos de corrupción, ¿no? De manera rápida tenemos, el primero cohecho o soborno es sencillo, ¿no? Te para el policía de tránsito porque te pasaste la luz roja o manejaste ebrio y ¿qué hace el chofer? ¿No? El chofer te dice, este, toma, aquí está mi DNI, mi, este, licencia, ¿sí? Mi SOA y abajo, este, le doy para su almuerzo, cien soles. Y el policía, si recibe y dice, no hay problema, tú estés en regla, siga, ahí se efectuó un acto de corrupción, cohecho o soborno. Acá tenemos el caso de pasivo y activo. Ahora, en el caso de Peculado, jóvenes, tenemos nosotros a aquel funcionario que se le otorga bienes, ¿sí? En Peculado es aquel funcionario que se le otorga bienes para que utilice estos bienes en su labor como funcionario. Pero imagínate que tu profesor Miguel Faustino, quien habla, Vizcarra le dice, oye, ¿sabes qué, Miguel? En el nuevo gabinete te quiero colocar como ministro de educación. Ya no hay problema, le digo, ¿no? Y soy ministro de educación. Y en mi primera semana me olvidé de ir a hacer mis compras, ¿no? Entonces yo, en vez de ir a trabajar, llamé, tú sabes que los ministros les dan carro para su disposición, escolta, gasolina, que el Estado lo paga, o sea, nosotros, con nuestra plata. De repente, yo ese día, yo me olvidé de hacer mis compras y me voy a un supermercado. Vengo que, pido que me recoja el carro del Estado con la gasolina del Estado, mi seguridad, y me voy a hacer mis compras, pava, compro, hasta la tarde vengo, dejo en mi casa todos mis productos, luego me voy un rato a descansar y llego a las 4 de la tarde, ¿no? Recién a firmar mi salida, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El peculado, ¿en qué momento se da? El peculado se da cuando yo utilicé ese carro y esa gasolina que me dieron para utilizar mis funciones como ministro, en vez de hacerlo de esa manera, lo utilicé para hacer mis compras. El hacer mis compras al Estado no le interesa ni al pueblo, eso es un beneficio propio mío y no puedo utilizar recursos del Estado para yo beneficiarme. Profe, pero se ha utilizado, el carro no se ha afectado, un poco de gasolina, profe, ¿qué tanto problema por eso? Sí, tanto problema por eso, jóvenes, porque eso no puede ser así, porque si eso lo hace un ministro, lo hacen todos, ¿cuánta gasolina? ¿Quién crees tú que paga la gasolina a todos los funcionarios? Somos nosotros. El carro también se gasta, aunque no lo creas, jóvenes, eso no lo pueden utilizar, jóvenes, no lo pueden utilizar, ¿está claro? Lamentablemente, alguien de repente por ahí me dice, profe, pero eso se da, pues profe, sí, pues lamentablemente se da, pero no debería, jóvenes, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Para terminar, jóvenes, tenemos también, tenemos también aquí la colusión, como su nombre dice, ¿no? Colusión, ¿te acuerdas de Odebrecht? Ya, pues, claro ejemplo de la colusión, se colude la empresa y las autoridades, se coluden para hacer concursos amañados donde buscan beneficio tanto la empresa, lograr tener la concesión de la construcción de un puente y la autoridad que le va a dar esa concesión, pero a cambio de que le dé lo que le corresponde, ¿sí? yo te apoyo para que tú ganes porque yo soy el que decido, pero ya sabes, me das mis 10 millones, ¿ya? ¿ya Odebrecht? O me apoyas en mi campaña, eso es colusión, jóvenes. Y tráfico de influencia es cuando una persona dice o tiene influencia sobre otra para beneficiar a un tercero, por ejemplo, uno de ustedes dice, profe, he puesto mi negocio, pero no me quieren dar la licencia, me falta cumplir ABCD requisitos, yo te digo, no hay problema, yo conozco el que da la licencia a mi amigo, así que no te preocupes, yo lo soluciono, pero eso sí, ¿cómo es? Entonces, eso es tráfico de influencia, ¿no? ¿Está claro, chicos? Ahora, aparte de la corrupción, jóvenes, también nosotros tenemos a la delincuencia, otro gran problema en nuestra sociedad, y hemos hablado de la discriminación, la corrupción, ahora cerramos la clase de hoy con broche de oro, la delincuencia. La delincuencia se da por muchos factores, jóvenes, exclusión social, pobreza, desempleo, personas que no han ido al colegio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos ver que la delincuencia está comenzando a aumentar, ¿no? Luego de toda esta pandemia, ¿no? Hay disfunción familiar, también la ausencia del papá, la mamá, ausencia de valores, ¿no? Entonces, todos esos son factores que van a conllevar a que las personas se vuelvan delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? Los que delincuen, los que no cumplen las leyes, ellos se convierten en delincuentes. Ese violador, esa persona que mató y violó a una niña, es igual de delincuente que aquel que no pagó sus impuestos. Profe, pero el delito es distinto. No va a comparar. Jóvenes, ambos son delincuentes. Ya el juez dirá a quién le corresponde mayor castigo y eso va a depender del tipo de falta que haya cometido cada uno de ellos. Pero los dos son delincuentes porque los dos han violado la ley, los dos han delinquido, han cometido delitos. Ahora, los delitos son diversos. Delito contra la vida, homicidio, feminicidio, eutanasia, el aborto, contra la salud, contra la libertad, cuando te secuestran o te detienen contra tu voluntad, contra la inviolabilidad domiciliaria, cuando anayan, invasión de terrenos, contra la integridad moral, contra el patrimonio, ¿no? También tenemos otros tipos de delitos como la seguridad vial, ¿no? Aquellos que manejan ebrios a velocidad excesiva, relaciones familiares, ¿no? Adulterio, matrimonio ilegal, aquel que se casa en Lima y se casa de repente en Guaral, doble matrimonio, contra el deber tributario, evades impuestos, contra la fe pública, das documentos falsos ante un concurso público, ¿sí? Y otros más. Estos son los tipos de delitos que hay aquí. ¿Ya, chicos? ¿Listos, jóvenes? Eso sería todo. Voy a darle las claves y, por favor, respondan su encuesta, por favor, chicos, ¿sí? Colocamos acá claves de cívica, chicos, claves de cívica, dos puntos, número uno, ya les voy indicando ya, uno, hay avión, dos, C de casa, tres, D de dedo y cuatro, B de bueno. Repito, claves de cívica, uno, A de avión, dos, C de casa, tres, D de dedo y cuatro, B de bueno. Esas son las claves de cívica, jóvenes, este, por favor, respondan la encuesta, ¿sí? Respondan la encuesta que estoy pasando en estos momentos, ¿sí? Por favor, respondan la encuesta, chicos, ya. ¿Ya? Muy bien, ya. A ver, terminen los que faltan la encuesta, por favor, chicos. Listo, jóvenes. Bueno, agradezco como siempre a todos la participación, ¿sí? Bueno, felizmente el tema fue extenso, hemos logrado terminar el tema, tanto lo que corresponde a geografía como cívica. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos el próximo sábado de 8 a 9 y 50. Un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Buen día. Nos vemos. Hasta Dios. Hasta la próxima.